¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a esta transmisión. Fue a Cruz Azul, fue contra el subcampeón del fútbol de Altil, Arcayade, en un partido de vuelta en el 0 a 0, lo recuerdan, en el partido de ida, con una actuación mala del equipo de Cruz Azul, ante un equipo con un promedio de edad muy bajo, y un equipo que pues realmente es semiprofesional, por decir de alguna manera. Vamos con las alineaciones, ahí está, Yayo, el equipo de Cruz Azul, ¿cómo juega el día de hoy? Bueno, el equipo de Cruz Azul salta con solidificaciones, el caso de Gabriel, de Robil, Colin y Calixte, en sector defensivo, Alecí. Parte del equipo de Cruz Azul, cuando nos vamos a ir, y nos vamos ya, nos vamos con el arranque de este partido, vámonos, vámonos. Parece que es Santi Jiménez, todavía está ahí, el disparo, el balón que queda va a ser el primero. Gol, gol de Cruz Azul, el árbitro busca al asistente para ver si le marcan fuera de lugar del Chaco Jiménez, por la posición que tenía el Chaco, cuando viene el disparo, va a consultar al asistente, y aquí van a tomar la decisión. Van a tomar la decisión. ¿Qué te parece, Yayo? De entrada, muy extraño, ¿no? Ver ahí Santiago Jiménez que estaba tirado en el césped, y la jugada continuaba, la jugada tenía su evolución, y ya en el centro, y ya con ese errorazo del portero Marcelín, número 22, y yo no sé, el árbitro todavía no sabe lo que sucedió, no sabe lo que estaba tirado. Es el error del portero. Es el error del arquero. Es el error del arquero. El árbitro no tiene ni idea, es gol, es gol, sí. Es gol, el arquero suelta la pelota. Santiago Jiménez está caído, ni siquiera está interviniendo en el partido. Se desentiende la jugada. Aquí viene otra vez Nacho Rivero, y la media vuelta de Elías Hernández tocando el balón al centro. Ahí el disparo, no, bueno, hubiera podido parar, acomodar, y luego disparar, Adrián Aldrete, que se precipite la banda por fuera. Paul Fernández que toca de esta manera, otra vez viene Elías que le pega de esta forma, manente Nacho Rivero que levanta la cara, que toca para donde llega Elías a toda velocidad, que mete este centro, el remate, gol. Gol. El segundo, Yotun en un remate de cabeza, le pone medio gol Elías, al alcanza a guardar, estamos llegando al 10, y ya estamos dos goles a cero. Una pelota clara al espacio para Elías, que mete un excelente servicio. En este momento, ahí también puede sufrir y hacerle mucho daño. Qué buen movimiento de Yotun, el disparo de media vuelta. En Aldrete, este tiene un gran toque de bola, la salida el arquero que le mete los puños, Walter Montoya que quiere bombear, no estaba el arquero, la tocó por arriba, le pegó, tratando que el balón fuera bajando, se va a un costado, te lo digo después de esta jugada, el servicio todavía aparece de gol, el control de Alexis, el disparo que se va. Un mano a mano entre la liga MX y la MLS, el disparo de, ¡ay, qué gol! ¡Qué golazo de Lías! Mira, en práctica de tiro, como si es un golazo. No, este, ya, ya, la ejecución va más allá, si el rival es débil o no, porque el remate y como la prende y donde la coloca, bueno, difícilmente algún otro arquero también podría parar, la verdad que esto es un golazo de Lías, y bueno, ya, tenemos 25 minutos y un, y un trasero donde se supone que es el tiempo en el cual tienes más resistencia del rival. Conforme transcurre el tiempo, Raúl, yo no es factible esto que está ocurriendo. El servicio que tiene acá el arquero Marcelin, que aguanta, aguanta. Tuvo algún pequeñito problema para controlar el disparo, balón al poste, parecía que llegara el cuarto todavía, otro disparo más, lo tiene Marcelin en el disparo de Walter Montoya, el poste evita que llegue el cuarto gol. Dos, cuatro, cinco, van a entrar allá corriendo para buscar el remate de cabeza, allá va el servicio, si hay remate de cabeza, pero el balón que se va desviado porque fue Adrián Aldrete el que llegó para rematar de cabeza cuando estamos en el 26 y medio. El nerviosismo del portero, pues hay que, hay que atacarlo, ¿no? Tira de esquina. Caminando está haciendo su función, ¿eh? No, no, no tiene muchos desplazamientos, ¿te dejo? Claro, difícil, complicado el bote antes, se le complica al arquero y otra vez el poste, evitando que llegue el juez. Sabe que tiene cierta calidad y se la aguanta ahí, ¿no? Era segundo disparo, se lo ponemos por bueno. Del arquero Marcelín, ahora, uy, aquí viene Santi Jiménez, Santi Jiménez, tocó el balón, muy fácil, gol, 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 otro error del arquero, otro error del arquero, roga el balón, Santi Jiménez, se lo da Walter Montoya, le dice, métale a tú, y está ganando Cruz Azul, cuatro goles a cero. Dos errores muy graves del arquero y termina en gol. Sí, lamentable, lamentable lo del guardameta Marcelín, poniendo las cosas todavía mucho más sencillas para la máquina y Montoya, aprovechando aquí la repetición, era una salida tranquila, ahí el defensor. Cómo le engancha ya Nacho Rivero, el servicio buscando a Santi Jiménez, de media vuelta, gol, gol, el quinto, marcó un fuera de juego. Hay que verlo, a mí de entrada no me parecía tanto. A mí tampoco, pero, a ver, no, bueno, no, pero no es fuera de juego, por un troll de Santi Jiménez, se manda un túnel, sigue, pelea, controla, toca atrás, el disparo, gol, otro más, gran jugada de Santiago Jiménez, gran jugada de Santiago Jiménez, y finalmente llega, llega la anotación, el quinto. El quinto es por parte de Reyes, Raúl, con el número 34, quien está jugando como defensa, aparece, una gran jugada por parte de Jiménez, seguimos la repetición, cómo recibe, ahí le hace un túnel, se quita al segundo de Santi, y lógicamente es de peligro, allá está otro buen balón, viene otro gol, viene otro gol, allá está, allá está el sexto, bueno, ahora Santiago Jiménez es asistidor, y ya ha puesto tres, Carlos. Sí, votándose de su posición de centro delantero, para distribuir, atrayendo la marca, y simplemente, pues aquí está una definición más por parte de Montoya para el seis por cero, pues bien lo de Santi, porque lo vimos muy... servicio para Huesca, es que llega el remate, otro más, no alcanzó a hacer contacto, Santi Jiménez, Sierra, Brian Angulo, cayó al séptimo, no, y cada vez que ataquen va a ser jugada de gol. Sí, ya prácticamente, cada situación que se dé a los linderos del área, es, está resolviendo Cruz Azul, Angulo es el que... aparecen completamente solos, y con muchas ventajas, y viene Santi Jiménez, que le pega con la chueca, el balón que se va por arriba, y Santi Jiménez, que ha puesto tres, no puede meterla, y caramba, él se agarra la cara diciendo, cómo no la pude meter, cómo no la mandé guardar, tenía para pegarle, le pegó de pierna izquierda, y no puede hacerle. Prácticamente el director de la orquesta, y allá va, el servicio a profundidad, viene otra más de peligro, el centro gol, no, bueno, no, Brian Angulo, me hace quedar mal con el remate de cabeza, me anticipo yo a decir que era gol, y el balón que se va a un costado, pero otra más, daño viene Montoya, vamos a ir por el lado derecho, Escobar le puede pegarse ahí, le vuelve a pegar, gol, ahora sí le metió seco el disparo al centro, el arquero que no reacciona correctamente, Marceline, y bueno, siguen llegando goles, Carlos. Sí, 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 un tiro de media distancia, con todas las facilidades del mundo, aquí la repetición, vemos el...